Yayao, lengua estricta, habla del pueblo cypher, sueños de barro Caminando en el vacío ayer, mi refugio, mi segunda piel Muy bien, plasmar mi vida en un tape Conocimiento ancestral, mi sensei Me ha convertido en quien soy, por eso hoy digo chal tu mai Caminando en el vacío ayer, mi refugio, mi segunda piel Muy bien, plasmar mi vida en un tape Conocimiento ancestral, mi sensei Me ha convertido en quien soy, por eso hoy digo chal tu mai Con serenidad, bajo la lluvia, recordé sueños de barro Construyéndonos mano a mano Más vale ser severo y no claudicar Por cada noche que cae, germina una nueva semilla Cargada con rabia en la guaria Un guerrero del barrio, flukele y sicario Con carga de sintaxis, son puestas en praxis Para abrir puertas, sementes secas, modestas Tenemos la técnica maestra Tu falsa democracia apesta mierda Cerdos con escopeta, disparando por la espalda Solo por defender a su hermano condenado A vivir con plomo en la sangre desde los 17 años Este sistema confabula contra el ser humano Hay que tener bien claro, quién es el adversario Y romper los cercos, impuestos por tiranos Esto es por Brandon Wentecourt, yao Y el abuso de los Paco Suelto el eco que retumban las paredes Y el torrente de este son sin control Voy por la bruma, hambriento de arte Pintar y tallar letras con cincel y pluma Funa, alcanzar mi antus y miedo a quemarme Entre la noche y el día Descifrando la filosofía mía Común, es comunicar lo que creemos va mal Incluso más allá, llegar a tocar fondo en el océano instrumental Fusión de rap y claps con fuego No es un juego de justicia del humano Para con su mismo par Para beneficio único es la realidad Muchos aquí abajo pelen atajo por su negocio ilegal, yao Por allá arriba no cambia mucho, se hacen los cartuchos Poderosos legislan a favor del mercado mundial Para el pueblo no queda nada Solo orgullo de saber que quien más tiene Tiene más que perder, yao De saber que quien más tiene Tiene más que perder, ah Caminando en el vacío ayer Mi refugio, mi segunda piel, muy bien Plasmar mi vida en un tape Conocimiento ancestral, mi sensei Me ha convertido en quien soy Por eso hoy digo chal tu mai Caminando en el vacío ayer Mi refugio, mi segunda piel, muy bien Plasmar mi vida en un tape Conocimiento ancestral, mi sensei Me ha convertido en quien soy Por eso hoy digo chal tu mai, yao Me ha convertido en quien sea Placón pintado Chao El H